Grupo de Oro Presenta Luisa María Calderón Hinojosa afirmó que Michoacán no aguantará seis años más de ignominia y alertó que de ganar sus oponentes se volverá a entregar el Estado a la delincuencia organizada. En el marco del cierre de su campaña proselitista en esta ciudad, Calderón Hinojosa convocó al electorado a la multiplicación del voto útil que permita la constitución de un gobierno que promueva el desarrollo económico, la paz y la seguridad. Dijo que en su administración se honrará la vida de los torturados, los levantados y los asesinados durante la etapa de terror vivida bajo los gobiernos de Godoy Rangel y Vallejo Figueroa. Es para honrar a todos nuestros hermanos que fueron levantados, que fueron torturados, que se llevaron de nuestras casas y que no les permitieron vivir. Calderón Hinojosa advirtió que sus oponentes incurrirán en los mismos hierros del pasado y volverán a robar del dinero que legalmente corresponde al pueblo michoacano. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.